e hola qué tal en esta ocasión vamos a hacer un chinese pork fried rice y vamos a comenzar con un vaso de agua un vaso de arroz que ya lo lave y como otros tres cuartos de agua vamos a agregar un poquito rice vinegar vamos a dejar que que hierva ya luego que rompa el hervor vamos a tapar y luego lo vamos a bajar a la estufa a lo más bajito lo vamos a dejar que se cosa por 10 minutos después de los 10 minutos le vamos a apagar y vamos a dejar tapada la olla por otros 5 minutos ya parece que ya está nuestro arroz así se ve entonces lo que vamos a hacer yo lo voy a poner aquí para que se enfríe rápido porque este arroz tiene que estar frío o si ustedes lo pueden hacer con más tiempo o desde un día anterior estaría mejor estas son las dos salsas que vamos a usar para hacer nuestro pork fried rice para que tengan una idea más o menos de cómo buscarla en las tiendas orientales ahora vamos a freír el arroz vamos a comenzar con peanut oil dos dientes de ajo picaditos vamos a freír por un ratito aquí tengo como unos 10 chiles rojos jamón de puerco picado zanahorias picadas vamos a dorar un poco de esto aquí un rato esto esto ya se frío como queríamos pasaron como unos 2 minutos en lo que se doro ahora le vamos a agregar dos huevos batidos más o menos así ahora le vamos a agregar nuestro arroz aquí tenemos dos cucharas de soy sos y cuatro cucharas de oyster sos ahora le vamos a revolver bien ahora le vamos a revolver bien este arroz miren parece que este arroz ya se frío ahora lo que vamos a hacer es ponerle poquita saboya y aquí tienen el pork fried rice estilo chines está chingoncísimo y aquí y aquí y aquí